Los camionetas nos vuelven a subir para su denuncio Hoy aparejaremos tú y yo ¡Piénsalo! ¡Y suena! ¡Suena! ¡Avisalo! ¡Avisalo! ¡No quiero! Estoy en el rancho montando a caballo, no sé ¡Piénsalo! Estoy en la escena de todas las estrellas, no sé ¡Piénsalo! Estoy a tomar de la misma botella, pasando la luz y sin que envención Sigue tu siente sentir en este momento, por favor, ya no me hagas emoción ¡Piénsalo! Me gusta este gusto, pa' que no se sabe que ya no Andi, nos amanecemos, el edital está rico en tu planeta Tiro de los amigos, camionetas nos vuelven a subir para su denuncio Hoy aparejaremos tú y yo ¡Piénsalo! 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 ¡Suscríbete al canal!